Yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa persona quien le da lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a confesar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Ah, ah, ah Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el idiota que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el idiota que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No sé si te das cuenta con el idiota que vivas un romance más No sé si te das cuenta con el idiota que vivas un romance más No sé si te das cuenta con el idiota que vivas un romance más